Con volante a tu alma y me la llevo Con volante a tu alma y me la llevo Y vamonos fuego, y vamonos fuego, y vamonos fuego Huevo y perrea Trapatapatrap, trapatapatra, trapatapatra, trapatapatra Pásale la lengua y trapatapatra, 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 trapatapatra Tengo ahí yo al trasero Tomare, 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 tomare Tomare, 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 tomare Me gusta estar contigo jugando en el sub y baja Porque cuando te doblas se te ve toda la raja Así que tú tienes que tu chichos se denosa Yo bailé con una flaca, me gusta más con la gorda Me gusta estar contigo jugando en el sube y baja Porque cuando te doblas se te ve toda la raja Como si es que tú tienes que el chuchillo se te mata Yo bailé con una placa, me gusto más con la gorda Como los berrea, mira como, mira como San Dumbria, San Dumbria, San Dumbria Van, van a las mu, van a las mujeres San Dumbria, San Dumbria, San Dumbria Van, van a las mu, van a las mujeres Que le pongan, me pongan, pa la calle Que le pongan, me pongan Que le pongan, me pongan, me pongan, me pongan Que le pongan, me pongan, me pongan, me pongan, me pongan Que le pongan, me pongan, me pongan, me pongan